Este martes daba inicio el ciclo de cine de verano organizado por el Ayuntamiento de Marchena para esta temporada con la proyección de la película Jurassic World y la participación de numeroso público que acudía en su mayor parte en familia. Calvario Producciones vuelve a encargarse de la parte técnica de esta iniciativa en la que se espera que este 2018 más de 2.000 personas disfruten del total de cuatro películas que se proyectarán durante este mes de agosto. La primera cartera de este ciclo se trasladaba al patio de senda ancha al realizarse en estos momentos obras en el pabellón cubierto situado en el Parque de Chatedán. Desde muy temprano había ya algunos espectadores impacientes que también pudieron comprobar el trabajo previo que necesitan estas proyecciones a las que se han llegado tras meses de negociaciones entre responsables municipales, técnicos y encargados de los derechos de autor. Calvario Producciones trabaja desde hace tiempo con el Ayuntamiento de Marchena y destaca sobre todo el montaje y producción de la fiesta de la guitarra. Pues la verdad que se acoge con muchas ganas, la verdad que hay ganas de cine porque la verdad que las noches están viniendo bastante calurosas y apetece estar al fresquito y qué mejor sitio que viendo una película y disfrutando de la familia, de los peques, de todas las edades. Hoy al final el cine se ha trasladado a senda ancha porque en el Chatedán se están haciendo obras en el pabellón cubierto y por seguridad se ha hecho aquí. Vemos también que es un lugar idóneo, ¿no? Es amplio, tiene una pared alta donde colocar la pantalla. Pues sí, la verdad que sí. Además hace cuestión de media hora han refrescado el suelo, los bomberos y demás. Y creo que ha sido también un acierto porque ayuda también a refrescar lo que es el clima y va a ser, yo creo que es una buena noche de cine. ¿Vosotros estáis de qué hora más o menos con los preparativos, montando? Seis y media, seis y media aproximadamente, mientras que empezamos a replantear y cada sitio lleva un montaje diferente, ¿no? Aquí la verdad que es bastante limpio, el acceso es cercano y está todo muy bien preparado, la verdad que da gusto. Y cuéntanos a nivel técnico, ¿qué es lo que hay que preparar para montar un cine de verano en medio de un pueblo, no? Bueno, en el caso de Marchena, pues mucho diálogo con la Delegación de Cultura, ¿no? Para elegir las películas que, bueno, se hace un sondeo para intentar llegar a todos los públicos. Ahí se están varios meses también valorando más de 100 películas hasta que se deciden de proyectar cuatro. Y, bueno, pues a raíz de ahí empezamos ya a tramitar las licencias, derechos de las películas, ubicación, pues todos los preparativos de montajes, sillas, medios audiovisuales, personal técnico, diseños gráficos. O sea, son varios meses de trabajo para cuatro días, vaya. A nivel de derechos de auto, como tú me comentabas, no es tan fácil como nos creemos, ¿no? Todo esto lleva detrás grandes productos de cine y, por lo tanto, grande trabajo, ¿no? Ahora de conseguir películas buenas. Claro, es muy complicado porque ya no solamente las películas que nos gusten, sino las películas que se puedan proyectar, ¿no? Y también, hombre, toda licencia tiene un costo, entonces intenta también buscar la manera de economizar un poco para poder dar la mayor calidad a un buen precio. Y sí es cierto que esto lleva a unos trámites legales importantes, ¿no? No podemos llegar y proyectar cualquier tipo de película porque podríamos tener un problema, ¿no? En este caso está todo controlado, está todo ya organizado y tenemos todas las licencias y los derechos para poder proyectar gratuitamente. Los cines de verano están de moda, se están recuperando a nivel público, lo están haciendo los ayuntamientos, ya la mayoría de ellos han desaparecido en todos los pueblos. ¿Por qué gusta tanto esto de cine de verano? Y vosotros estáis trabajando en más localidades, ¿no? Sí, sí, nosotros llevamos varias localidades, ¿no? Y la verdad que yo creo que del éxito de este tipo de eventos es que participan todo tipo de familias y todo tipo de edad. O sea, aquí vienen los peques, los abuelos, los padres, es un día de encuentro, ¿no? De encuentro con la familia, con los vecinos y evidentemente pues ver películas y participar de nuestra cultura, ¿no? De nuestro cine. Y además gratuitamente. Claro, y además gratuitamente, o sea, tiene todos los factores para que sea un éxito. Cuéntanos, Esteban, si te parece, bueno, ¿cómo se prepara esto a nivel técnico? Lo que hay, la pantalla, no sé, el sonido, espéranos un poquito así. Sí, bueno, en este tipo de montaje pues disponemos de una pantalla de aproximadamente unos 7 metros por 4, panorámica, con proyecciones en alta definición, con sonido envolvente y bueno, prácticamente como si estuvieras en tu casa, ¿no? En tu home cinema, pero en un formato grande. ¿Y con un camión, la silla, no sé cuántas localidades hay disponibles? Sí, hay en torno a las 500 sillas, ¿no? Han querido pues seguir, ¿no? Apostando por esto para que todo el mundo tenga su silla, nadie se quede de pie e incluso creo que en años anteriores hubo familias que se traían sus propias sillas de la playa, de casa, sus neveras, o sea, que era algo que realmente le daba también su toque, ¿no? Pero en este caso creo que son en torno a las 500 sillas las que la delegación ha decidido de montar para que nadie se quede de pie. ¿Y vosotros a nivel técnico cuántas personas venís? Pues aquí in situ habemos tres personas, pero después como te he comentado en oficina esta mañana por ejemplo ha habido cuatro personas preparando, cargando un material, anteriormente pues lo que te he comentado, licencias, temas administrativos, diseñadores, gráficos, o sea, aunque veamos una película que puede durar hora y media, dos horas, pero detrás hay días de mucho trabajo y de muchas personas trabajando. Ya llevamos muchos meses, años conociendo a Calvario Producciones, venís trabajando con nuestro ayuntamiento en muchos eventos, la fiesta de guitarra también la servís vosotros, esta edición pasada también ha sido un éxito, ¿no? A nivel técnico, a nivel ya artístico, bueno, con los valores los que entienden, ¿no? Pero a nivel técnico también todo muy bien. Nosotros estamos muy contentos porque era un reto muy importante, ¿no? Y la primera vez que el ayuntamiento nos encarga este tipo de producciones, ¿no? Aunque tenemos experiencia en otros festivales y en otros tipos de eventos, así desayéndoles, pero no queríamos fallar y ha sido algo, un reto muy importante porque, bueno, pues además del tema audiovisual, el tema técnico también hemos llevado a la producción, hemos también, digamos, asesorado en el tema artístico y también esa cosita la teníamos, ¿no? De intentar agradar, de dar con todo el público. Es un reto, ha sido un reto muy complicado, ¿por qué? Porque por Marchena han pasado los mejores artistas durante tantísimos años, entonces era complicado, muy complicado, no repetir artistas y hoy en día parece que en el flamenco también hay una generación que se está perdiendo, ¿no? Desgraciadamente están falleciendo numerosos artistas que han sido tope, ¿no? Entonces ahora estamos en un proceso complicado de artistas jóvenes, compararlo con artistas que llevan toda la vida y creo que este año se ha conseguido, se ha conseguido además, creo que de forma donde la calidad ha estado presente desde principio a fin y otra cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho del ayuntamiento es que se ha querido contar con los artistas locales, ha habido una parte dedicada a las jóvenes promesas del flamenco marchenero y creo que eso es algo muy importante. No todos los ayuntamientos apuestan por los artistas locales. En el caso de Marchena, a mí personalmente me ha gustado mucho y creo que ha sido un acierto y creo que ha habido un nivel de calidad uniforme y la gran mayoría de los artistas creo que han estado a un nivel súper brillante y estamos súper contentos y agradecidos al ayuntamiento que haya querido confiar en nuestra empresa para este proyecto tan difícil. Seguiremos viendo más colaboraciones con el ayuntamiento porque también trabajáis animación, trabajáis todo tipo de... de cuestiones artísticas, ¿no?, de espectáculos. Sí, la verdad que llevamos demasiadas cosas, pero Marchena la verdad que es un gusto trabajar aquí, no solamente por el ayuntamiento sino por los empleados municipales están siempre pendientes de que nada falle, se preocupan de que todo esté corriente, desde la corriente, los técnicos de las delegaciones, la verdad que da gusto trabajar en Marchena.